¡Suscríbete! Campeón, Monetti por primera vez campeón, Castellani también. Castellani con la 10. Se quedan todos los jugadores de San Lorenzo, Gustavo. Muy bien. A ver la premiación. Muy bien. Y está bien lo que hace San Lorenzo, está muy bien. Además, ¿cuántas veces San Lorenzo en el último tiempo subió a ese escenario? Mucho tiempo. Hoy le toca verlo de abajo y hay que acompañar y está muy bien. Son grandes chicos, muy buenos profesionales. Este Román, Pasquini. Qué jugador este pibe Gómez, ¿eh? Qué bárbaro, qué bárbaro. Una vez Marón me dijo, Gustavo, miralo al Mirón, que jugaba muy poquito. Y Marón presidente, ¿cuánto hace que no es presidente? ¿Hace un año? Pero yo si no me equivoco, este es José Luis Gómez, hablando del lateral. Lo mismo San Martín de San Juan. Claro, claro, claro. Ya se notaba. Juega bastante bien en Racing, pero explotó en San Martín de San Juan. Y ni hablar ahora acá en Lanús. ¿Cuánto lo paga definitivamente Lanús a Gómez? ¿2 millones de dólares? 2 millones de dólares. Un jugador para venderlo más adelante. Se va San Lorenzo después de ver la premiación. Quedan algunos hinchas en la tribuna. Y todos en Lanús. No se mueve nadie. Lo que va a ser la caravana. Libertador. General Paz. La 9 de julio. No, 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 no. La 9 de la libertador, 9 de julio. ¿Lo vas a pensar que no va a ir por el General Paz también? No, porque por ahí va San Lorenzo. Ah, tenés razón. Libertador, 9 de julio, Puente Porredón, Pavón. Pavón. Al cual. Hasta llegar a Lanús. Román Martínez. Qué jugador fue también. Lo que pasa es que por línea Lanús ha tenido jugadores distintos, diferentes, que se amalgamaron a lo que pretende al Mirón. tuvo buena defensa, seguridad en Gómez y Beraguere, buen arquero, salida con los laterales. Y levanta la copa. Acá levantando la copa Lanús. El momento más emotivo para un equipo cuando levantan la copa. Nada más y nada menos que Velázquez, que ya la levantó en el 2007. Este es el Lanús campeón. Nunca tan merecido un equipo, levantando la copa. Ganando 4 a 0 con categoría, una paliza táctica, futbolística. De un equipo que supo atacar y defender. Lo que hizo en el primer tiempo Junior Benítez. Lo que ha quitado al Mirón, Miguel. El Laucha Acosta. El Laucha Acosta por la otra banda. Un equipo que se mete bien atrás y después sale rápido de contraataque. Que tiene un jugador con altísima velocidad, que es el paraguayo Miguel Almirón. La pausa justa con Román Martínez. El equilibrio con Marcones. Por eso te digo, tuvo todo. Un arquero muy seguro. Por eso te digo, una defensa muy segura. Dos laterales que se iban al ataque permanentemente y defendían. La pausa y el equilibrio. La pausa con Román Martínez. El equilibrio con Marcones. La velocidad del Autor Acosta y Almirón. El gol del Pepe San. Vos tenés un poco de cada cosa.